Es verdad, si se quedó gente afuera y es extraño porque hay otras obras donde a lo mejor le han echado kilos y kilos y la gente no va pero... Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Contenido Viral. Recuerda dar clic en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. Muere la actriz Lucia Vilmain, hermana de Juan Ferrara. Este lunes falleció a los 83 años la reconocida actriz mexicana de teatro, cine y televisión Lucia Vilmain. Así lo dio a conocer este lunes su sobrino Oscar Ortiz de Pinedo a través de su cuenta de Twitter. El día de hoy mi tía la primera actriz Lucia Vilmain dejó el plano terrenal. Mi más sentido pésame a mi primo a sus nietos Raúl y Caro. Su nuera Caro y sus hermanos Juan, Mona y mi madre descanse en paz la gran Lucía Vilmain, informó Ortiz. Con sus interpretaciones, Vilmain logró convertirse en una de las actrices más importantes y recordadas de México durante sus más de 45 años de carrera actoral. Fue una de las villanas más queridas y odiadas de las telenovelas mexicanas con personajes como la maestra Victoria en Amigos por Siempre, 2000, la señorita Crescencia Amargura de Limón en Aventuras en el Tiempo, 2001, Ramón Acevedo en Misión SOS, 2004, o, quizá el más recordado, Brígida en Un Refugio para el Amor, 2012. Su último proyecto fue la película Agua de Arrayán, que relata la tradición mexicana de la Ruta del Peregrino, una caminata que se hace todos los años recorriendo diferentes regiones de México hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Talpa de Allende, Jalisco. Diferentes personalidades de México, como la también actriz Victoria Rufo, lamentaron el fallecimiento de la primera actriz. Siento una gran tristeza. Descanse en paz, mi querida Lucía Vilmain, expresó Rufo a través de Twitter. Despedimos a, sus 83 años de edad, a la primera actriz Lucía Vilmain. Nos unimos a la pena que embarga amigos y familiares por esta sensible pérdida, escribió el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, en Twitter. La Secretaría de Cultura de México, Televisa y otras instituciones también se unieron al dolor de la familia y expresaron sus condolencias. Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso de Vilmain y no ha habido un comunicado oficial de parte de la familia, pero el productor Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que la actriz murió en compañía de sus hijos y nietos. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios y por último, no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta pronto. Gracias por ver el video.